La zona más crítica es Centra, porque es una zona muy baja, que está incluso abajo del nivel del mar. Hay comunidades, lo constaté ayer, como Zarlat, Allende, Guerrero, Cuauhtémoc, Jalapita, toda esa zona está muy inundada. Estamos hablando de un metro, dos metros de agua en las casas. Ya están los albergues, la gente está siendo atendida, hay cocinas. Se va a apoyar siempre con alimentos, con medicinas, se les van a reparar los daños, se les van a entregar recursos para sus enseres, sus muebles, camas, refrigeradores, estufas, lo que hayan perdido a todos, a todos los damnificados. Y vamos a atender el problema de fondo. ¿Por qué esta situación de optar entre inconvenientes? Que a mí me duele mucho. ¿Por qué? Pues no ha habido un buen control de las presas, que lo va a haber ahora. Ya no va a ser la generación de energía eléctrica lo principal, sino la protección civil. Voy a emitir un decreto con ese propósito. Y ya las cuatro presas del Grijalva, las cuatro hidroeléctricas, van a tener un canal ecológico, de modo que se mantengan vacías, las presas, los embalses, los vasos, para que en esta temporada, agosto, septiembre, octubre, noviembre, que es cuando llueve más, no tengamos ya ningún problema. Pero no sólo eso. Vamos a adquirir dragas, porque un problema serio es que están asolvados completamente los ríos de las zonas bajas. Entonces, por eso, el agua no escurre, no corre. La barra de frontera, que es la principal barra del país, porque es el río más grande de México, el río Sumacinta, que se junta ahí con el Grijalva, está asolvada, hay un tapón. Entonces, todo eso lo vamos a atender.